Amarrar la mente en el cuerpo Vamos a hacer ahora los ejercicios Y vamos a trabajar el cuerpo Preparándolo para la meditación Desde los pies hasta la cabeza pica Empezamos con los pies Tenemos cuatro lados Las puntas, el talón, el canto externo, canto interno Y luego la parte de arriba, el empeine y la planta Entonces vamos a trabajar los cuatro puntos y los otros dos En total son seis Empezamos con la parte una Los tetos Todo eso se hace ¿para qué? Para lo que dije en el video anterior Para crear conciencia corporal Para conocer el cuerpo Para poder relajar el cuerpo Parte por parte Y le damos un trabajo a la mente Para que la mente se quede en el cuerpo Este es el propósito Que va un poco más allá de los ejercicios de yoga Normales Primero empezamos con los tetos Doblamos Con la inhalación Exhalación Abrimos los tetos Y doblamos Y abrimos Para los tetos Para los que no entienden español No voy a dar la traducción You paint your toes With the inhalation And you spread your toes With the exhalation So it's in Et 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 Vamos ahora a doblar Los tetos Aún más Puede doler un poco Pero aguante Recojan una pierna Pongan las manos Bastante cerca Al cuerpo Y ahora Adelantamos La rodilla Para que el talón Se levante Now we We bend The toes More strongly Moving the Knee forward And lifting The hips Levanten la cadera Y Doblamos Y Requesamos Y doblamos Con la inhalación Y Requesamos Entonces Y Y Lo mismo con la otra pierna Change to the other leg Bending the toes You bend your leg And lift your hips Doblamos Y Levantamos la cadera Doblamos los tetos Si no llegan con la rodilla Al piso Simplemente acercan más Las manos a la cadera If you don't reach If you don't reach The floor Bring your hands Closer To the hips Back In And X And In And X Now both legs Hands close to the hips Las manos Las manos bastante secas A las A la cadera Y Tocamos con los rodillas El piso Doblamos suertemente Los dedos Y levanto los dedos Y Piso Y Y X Y Y Y X Bien Incluimos Las plantas enteras Tocamos el piso Con las manos You touch The floor With your hands And bend Your Toes And Back And Down And Forward And Back And Forward And bending Hey Vamos a los And bend Bend And bend Now In step Bend Your leg Backward And sit And sit On your head Doblamos la pierna Y nos Sentamos En El tobillo No, no El tobillo No, el palo Y presionamos Y presionamos Cargando El peso Atrás Change the weight Back So You Press Mower On the High step Y adelante Y adelante Y hacia atrás Adelante Y hacia atrás Y para estirar Un mascar Estira toda la pierna En la parte frontal Levantamos Y pagamos So 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 You lift Your knee And stretch The whole front Part Of the leg Y hacia atrás Y hacia atrás Otra pierna Doblar Bend your leg And sit Y hacia atrás Y hacia atrás Y nos sentamos En El tobillo No, el tobillo No En el talón Y levantamos La rodilla Y el piso Y arriba Y el piso Y En Exo Y En Exo Ahora Los dos pies Nos sentamos En los talones We sit On the Heels And Lean back So More weight Is on your Feet And On the High steps Tenemos Más presión Sobre Los pies Nos Agachamos Adelante Y otra vez Atrás Y hacia Adelante Y hacia atrás Y Ahora levantamos Una rodilla Estiramos más Y abajo Levantamos el otro Otra pierna Y estiramos Y levantar Y estirar Y levantar Y estirar Y ahora Levantamos Las dos rodillas So lift Pose Knees On the If Necessary You can Support Yourself A little bit With the hands Pueden Sostenirse Con las manos Y levantamos Y bajamos Y levantamos Y bajamos Y ahora Los Para los valientes Quitan las manos Y levantamos Las rodillas De peso Y todo el peso Del cuerpo Está Sobre Los talones Y los pies Ok Ahora combinamos El doblar De los dedos Hacia atrás Como es Bien adelante Y hacia atrás Sobre Los Peines Now We combine Both Exercises The first Exercise Is You Bend Your Toes Doblen Sus Tedos Y Nos Sitamos Sobre Los talones We sit On the Heads Put Some Weight On it And Then We switch To The Eye High Step Y cambiamos Los empeines Pueden apoyarse Y Nos sentamos Con la inhalación Exhalación Adelante Doblar Y Estamos sentados Sobre Los Talones Hacemos Un cambio más Adelante Exhalación Empeines En el piso Y Cuerpo Cuerpo Atrás E Inhalación Bien Y vamos a Terminar Los empeines Es un masaje Muy fuerte Lo llamo La Japonesita Cruzamos Cruzamos Los pies Se lo muestro Así Cruzan Un pie Sobre el Otro Y siéntense Ahora En los dos Pies Otra vez Cargamos Peso Y Movemos El cuerpo Atrás Sit Sit On Both Crossed Legs And Bending Forward Switch Leg Cambiamos El pie Y nos sentamos Y Así Así Trabajamos Bien Los Diez Enteros Es un masaje Ok Entonces Ya tenemos Los Tejos Ya tenemos Salgo De las Plantas Y Los Empayes Now We work The outside Turn Your Knee Outward Mueven La rodilla Hacia afuera Y luego Hacemos Un tipo De columpio Con El pie Masajeando El lado Exterior Del pie Luego El otro Rodilla Al lado Talón Y Teques Columpiar Y presionar El canto Externo Contra El piso So You work The outside Of your foot Externo E Presionan El lado Interior Otra vez Levantando Talón De punta Y así Trabajamos El lado Interior Otra Piedra Rodilla Dentro You move Your Leg Inward And Lift Your toes And lift Your heels Healer Healer We massage The inside Ok Ahora Lo combinamos El lado Exterior Y el lado Interior Now We combine Both Sides You move Your knee From side To side Mover La Rodilla De lado A lado Lado Interior Lado Exterior Lado Interior Del pie Y Otro pie Mover La Rodilla Y Trabajar También La Planta De los Dos Cantos Moverlo De lado A lado Y Vamos a Hacer En el ejercicio Que siempre Hacen Entonces Cruzamos Agarramos El Tubillo Y Giramos La El pie En una Y luego En la otra Dirección Soltando El tubillo So We lose Enkel Circling The foot One foot And The other Foot And Grab Your Anchor And Then Circle Your Fruit Okay So We have One Stretch Of the Front Side And the In the High step Hacemos Hacemos Otro Estiramiento Agarren El empeine Con una mano La mano puesta Y Luego Agarren La rodilla Y Inhalamos En dos Direcciones Para allá Y para allá Y estiramos La parte Frontal Otra Pierna Agarrar El empeine Con una mano Y la rodilla Con una mano So You grip The upper Body Of the Foot And The knee And Now Pull Into Two Side Two Directions And Stretch Out Stretch Out The Front Part Bien Vamos ahora A masajear Los pies Un pie Con el otro pie Acuesten Una pierna Doblada Del lado Y vamos a Trabajar El arco Now We work The arch With the other Foot So With the Heel You press On the arch Massage The spot Which contains A lot Of tension Then The other Leg With the Leg With the Knee Outward And The heel On the Arche A Massage Masajear Y Vamos a La primera Pierna Y Trabajamos Ahora El Hueso Del Talón Now We massage Now The bone Of the Heel Again With the Other Heel You press And You can Press More Lifting Your Hips Entonces Podemos Presionar Mas Levantando La Cadera Una Fuerte Presión Sobre El Hueso Del Talón Y El Otro Lado Talón Sobre Talón Presionar Y aumentar La Presión Levantando La Cadera Ok Nos Quedan Dos Partes Más El Empeine Ponemos El Talón Presionamos Y Quedan Y Masajeamos El Empeine Lo Mismo Con El Otro Esta Pierna El Epeso So Your Foot Is On The Floor And The Heel Presses From Above Massage The Toes And The Little Bones And Now The Last Exercise The Soul La Planta Recuestan Otra Vez La Pierna Y Con El Talón Damos Un Masaje A La Planta Y Al Otro Lado Y La Planta Bien Vamos A Terminar Golpeamos Todos Los 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 Pies Deberían Sacudir Si Con Eso Quitamos Tensión De los Pies Y Luego Sacudimos Ustedes Pueden Hacerlo Más Largamente Y Por Más Tiempo Ahora Viene La Parte De La Introducción A La Meditación Viene La Parte De Dirigir La Mente En Una Parte Específica El Cuerpo Y Mantener La Mente Ahí Para Eso Ponemos Los Cuatro Delos En El Peine Y El Pulgar Doca La Parte Central De La Planta Lo Mismo Con El Otro Pie So The Four Fingers Come From Above And The Thumb Touches The Center Of The Soul These Are Our Two Concentration Points And Now You Press And Circle With Thumbs On These Two Points Inhale Circling In One Direction And Keep In Mind On These Two Points Inhalación Circular En Una Dirección Exhalar Circular En Otra Dirección Bien Esto Esto Fue Con Circular Y Presionar Hoy Tenemos Que Del Puro Presionar Presionar Y Retenga La Pensión La Presión Manteniendo La Mente En Estos Dos Puntos So You Just Press And Hold And Hold Your Mind Fixed On These Two Points On The Souls Y ahora quitamos Las manos Todavía Sienten Estos Dos Puntos De Concentración Y Mantenemos La Mente Ahí Recordando Las Presiones Concentral Concentralmente En Dos Puntos Del Cuerpo En Este Caso En Las Plantas Puntos Holding The Mind On These Two Points On The Souls When The Mind Wanders Away Bring It Back To These Two Points Cuando La Mente Divaga Regresen La A Estos Dos Puntos 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 Bien En Los Siguientes Videos Vamos A Seguir Con Las Piernas Se Dividen En Tres Articulaciones Ya Hicimos Un Poco Con El Dobillo Dobillo Rodilla Cadera Tres Articulaciones Y Vamos A Hacer Los Ejercicios Para Estas Tres Articulaciones In The Next Video We Work The Three Joints Knee And Hip Then We Divide The Leg In Four Parts We Already Work Today The Foot One Part Luego La Segunda Parte La Pandorilla Y La Espinilla Second Part Is Cuff And Shit Shit Part The Sigh El Muscle Y La Cuarta Parte Que Vamos A Trabajar Es La Nalga Y La Cadera Estos Van A Ser Los Siguientes Videos Todo Eso Como Dije No Lo Hago Como Yoga Sino Lo Hago Como Preparación Para La Meditación O Nance Lo C 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 ¡Gracias!